Bien, bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi a todos, a todas y a todes. Estamos en este segundo episodio de la Expo Virtual del Espacio Intermesas de Economía Circular, de las Mesas del Societismo y la Economía Social del año 2023. Recuerden que esta Expo ya tiene cinco capítulos desarrollados en el año 2022 y que como este presente que estamos por desarrollar hoy y todos los anteriores van a quedar siempre colgados en el canal de las Mesas del Asociativismo, en el canal de YouTube de las Mesas del Asociativismo. Luego voy a poner en el chat la dirección del canal para que puedan acceder libremente y consultar todo lo que tiene que ver con nuestros actores de la economía circular a lo largo de todo el país. Hoy recibimos a la Cooperativa 11 de Junio de Belazategui, que tiene unos 20 años de antigüedad ya, y desarrollan una tarea muy particular que es el tratamiento y la recuperación del vidrio, lo cual les da como una suerte de centralidad, diría yo, en la actividad de recuperación, no solo porque es un recurso poco frecuentado por las entidades que se dedican al reciclaje y a la recuperación, porque ya van a explicar los compañeros los bemoles que tiene esta tarea, sino que tiene centralidad porque es prácticamente anexa y subsidiaria a otras tareas de tipo vinculada a la economía popular, como la generación de frascos, envases para la producción alimentaria o de otro tipo que está bastante concentrada en nuestro país y que las cooperativas, desgraciadamente, por el alto costo que tienen las herramientas necesarias para la elaboración y el tratamiento del vidrio, por ahí se sienten un poco o están un poco marginadas de esa producción. Yo me callo, le doy la palabra a José Luis Laporta y a Gabriel Morcela, decime, Morro, vos si directamente vamos al video con el que vamos a describir la actividad o quieren decir algunas palabras antes ustedes. Primero, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar, gracias por permitirnos participar. Y no, nada más que decir que Gabriel diga más o menos los tipos de vidrios que hay y qué se podría hacer con ellos, y después veríamos la película. Bueno, Gabi, para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, le agradezco también la posibilidad que nos da para mostrar lo que hacemos y expresarnos. Bueno, básicamente los vidrios, uno está acostumbrado a pensar que es todo lo mismo, pero hay distintos tipos de vidrios, lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, no solamente vidrios de envases, hay vidrios de cristalería fina, vidrios para ventanas, vidrios para artículos medicinales, para pantallas de celulares, en fin, vidrios también técnicos de laboratorio, fibra óptica, la gama es infinita. El vidrio es un artículo que nació con el hombre, porque el hombre empezó tallando justamente la primer piedra, era un vidrio natural, eso es lo que nos hizo hombre a todos, el trabajo con las herramientas líticas, y desde entonces nos acompaña en nuestra evolución y en nuestro trabajo. Y sin embargo pasa desapercibido un poquito, porque pareciera que solamente se limita a un par de cosas. Nosotros desde la cooperativa 11 de junio lo que hacemos es reciclar y reconvertir esos vidrios en otros productos. No solamente, digamos, el vidrio reciclado se puede utilizar como aditivos de cementos, como otro tipo de cosas, pero nosotros lo que hacemos es refundirlo y volver a sacar productos y artículos de vidrio. En el caso que actualmente estamos presentando un proyecto, porque nuestra actividad lamentablemente está muy limitada en la Argentina, como bien dijiste, está muy acotada a un monopolio que es el grupo Cattorini, que fabrica las botellas y los envases, y por otro lado lo que es un proyecto plano de estructuras, de edificios, eso lo realiza una fábrica que se llama Vidriería Argentina Sociedad Anónima BASA, pero sin embargo no es argentina, es brasileña. Es curioso, ¿no? Y eso es lo que, entre esos dos grupos monopolizan lo que es la mayor parte del vidrio de la Argentina. Y el tema del reciclado en sí, el vidrio se puede reciclar hasta un 100%, es decir, que es infinitamente reciclable, porque no pierde sus propiedades a medida que se refunde. Siempre hay que ponerle algún tipo de aditivo para mejorarle la calidad, hay que limpiarlo, requiere de una serie de procedimientos bastante críticos, porque cuando se trata de envases para alimentos no se puede mandar el vidrio así como viene. Pero bueno, nosotros básicamente estamos enfocados en ese tipo de trabajo. Bien, ¿pasamos el video Gabriel, te parece? Perdón, no se te escucha. ¿Pasamos el video, digo? Ah, sí, si te parece. Bueno, muy bien, dame un segundito. Vamos a compartir pantalla. Díganme si se ve bien ahí. Sí, perfecto. Bueno, ahí podemos ver el video, cómo se va reciclando, a partir de botellas, de vidrio plano de ventanas. Nosotros lo que hacemos es una separación, por desguardo a los colores, a la clase de vidrio, lo lavamos, lo limpiamos, le sacamos los otros materiales que no son. Ese soy yo haciendo unas mezclas para poder hacer vidrio de colores. Ese es el material que va a ingresar al horno. Ahí está el horno, que está a 1.400 grados de fusión. Eso es un trabajo que hicimos en el sur, en Lago Puelo. Es un hornito muy chiquito, de cantidad mínima, 150 kilos, que lo hacíamos para hacer vidrio de color para vitralistas y vitrofusión. Bueno, la propiedad particular de ese tipo de vidrio es que se puede soldar uno con otro, cosa que no todos los vidrios tienen. Y bueno, es que es un vidrio realmente que cuesta en Argentina y en Sudamérica no se produce. Se produce a nivel internacional, como Norteamérica, Europa, y es muy caro. Es un vidrio muy caro. Nosotros, a partir del vidrio reciclado, abaratamos mucho los costos y los precios. Ahí está José Luis. Sacábamos las planchas. Esas planchas de color, en este caso no se observa mucho, pero hay otro tipo de colores. Nos hicimos alrededor de 60 colores. Se cortan. Ahí se pueden ver algunos colores más. Hacíamos unos mosaiquitos para revestimiento. Ahí están las planchas de vidrio, tal como salen del horno. Con ese vidrio también se pueden hacer bachas, que vamos a ver ahora. Hay vidrios celestes, azules, violetas, rojos, amarillos, marrones. Colores que no son muy frecuentes de ver. Ahí se observan unas bachas que hacíamos en hornos eléctricos. Y aprovechamos al 100% el vidrio que encontrábamos reciclado. Hay otro tipo de mosaicos. Más o menos eso da un pantallazo, un panorama de lo que hacíamos en Lago Pueblo. Ahí está el grupo de trabajo. Ahora te dejo a vos, morro, porque lo demás es todo tuyo. Y bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Seguí el video, perdón, ¿eh? Seguí el video. Ahí lo reactivo. Perdón, perdón. Ahí lo reactivo. Eso es un hornito de 150 kilos, que es en Lago Pueblo, en un acuerdo que hicimos con la cooperativa Mundo Sano de allá. Y fuimos a trabajar una semana y nos quedamos un mes, porque había que modificar todas las fábricas. Todo lo que es producción lo tuvimos que modificar, porque había poco gas, muy poco gas, entonces tuvimos que hacer parte de las archas eléctricas. No nos alcanzaba la electricidad, así que le pusimos gas también, le robamos el horno para poner ahí. Y esto es una máquina, Lynch Baby, que hace frascos hasta 180 gramos, así en manual, ¿cierto? Semi-automática. Produce 20.000 frascos por día, hasta 180 gramos. Si modificamos la máquina un poquitito, podríamos hacer hasta las botellitas de aceite de oliva, las cuadraditas, de 17 centímetros de alto. Hoy se podrían hacer cosas de 14 centímetros de alto y 5 centímetros de diámetro. Es una máquina semi-automática de los años 30, 40. Creo que es la única que queda en movimiento en la República Argentina. Las demás las tiene Cattolini, encerrada en los sótanos, tapada con soda de salve, para que no la pueda usar nadie. Y esto es el principio de lo que se podría hacer en base para la economía social. No lo podemos hacer, no lo estamos haciendo, porque los materiales que se utilizan no son de acá, sino que vienen del extranjero. Una producción, un horno de 6 toneladas de extracción, o sea, un horno de 10 toneladas, necesita materiales para la cuba de fusión, donde entra el vidrio, donde queda el vidrio fundiéndose y pasa el tanque de trabajo. Eso viene de Francia, Estados Unidos, Alemania y China. Hoy China, viene todo de China. En el año 2001, cuando presentamos nuestro primer proyecto, todavía quedaban materiales acausados que se podían hacer. Como nosotros conocemos el trabajo del vidrio, conocemos, desarrollamos hornos, desarrollamos máquinas, todos sabemos dónde se gasta. Entonces, con materiales usados se podría llegar a hacer un horno, pero hoy no hay. No hay porque queda Catorini, que es el 80% de la producción de vidrio, queda en Córdoba, creo que está San Govén, o en Santa Fe, no recuerdo, que es otra empresa multinacional. Y después queda Cooperativa San Carlos en Santa Fe y Cooperativa El Progreso acá en Espeleta, en la ciudad vecina nuestra, que es de Quilmes. Sí, pero Cooperativa El Progreso y Cooperativa San Carlos hacen cristal fino. O sea, hacen copas, jarras, ese tipo de cosas. No hacen envase. No hacen envase. Es una diferencia. Entonces, ya no quedan fábricas de vidrio. La Santa Fe era capital nacional de vidrio, porque había 25 fábricas hasta los años 80. ¿Cómo es? El vidrio es 100% reciclable. Nosotros decimos que se puede utilizar hasta un 80% de vidrio reciclado. Hoy se está pensando en Córdoba. La Universidad de Córdoba empezaron a hacer con una empresa privada, empezaron a hacer valdozones para los colegios y las plazas, con parte de vidrio reciclado. Y el problema que yo les planteé en el submes que hicimos es que saquen bien los números porque el vidrio con el cemento no se queda quieto. El vidrio se mueve. Y más si está la intemperie y le da el sol y la lluvia. Ese vidrio, los chicos en la plaza se van a lastimar las rodillas cuando se caigan y salten los pedazos de vidrio. Entonces, el vidrio es vidrio. Es materia prima. No es cualquier cosa. No es basura. El vidrio es una materia prima que se puede reutilizar, 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 y es eterno. Siempre se va a poder volver a fundir y siempre se va a poder hacer cosas mejores que el vidrio de origen. Si nos poníamos a pensar, con todo el vidrio que se hizo en el mundo, no habría que sacar más cuarzo de las canteras. Porque la cantidad de vidrio que hay en el mundo tirado es infinito. ¿Y se puede mejorar? Sí que se puede mejorar. Como todas las cosas. Ustedes vieron que el vidrio de botella, que no es un vidrio bueno, no es un vidrio que se pueda soldar con vidrio de ventana. Las composiciones que desarrolló Gabriel salieron en esas bachas que son dos o tres capas de vidrio. El vidrio plano, el que hicimos, juntos se puede poner vidrio de ventana y se sueldan y no se quiebran. Entonces, el producto que sale de la conversión del vidrio reciclado es mejor y más lindo. Cuando se lo utiliza con cierto criterio. Por ejemplo, Cattorini trabaja con un 80% de vidrio roto para hacer envases, pero si a esos envases se le hicieran las pruebas de calidad que lamentablemente no se le están haciendo hace más de... No sé, yo trabajé en la fábrica en la década del 90 y ya no se hacían. Ese vidrio cede sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, sobre todo en los envases de vino que van para añejar. El vidrio, si bien es un material inerte, o sea, eso quiere decir que es mucho mejor que el plástico porque no tiene contacto con el exterior. Lo que está almacenado en vidrio está perfectamente aislado. Sin embargo, con el tiempo y medio líquido, va cediendo algunas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas. Y eso requiere de un procedimiento de fabricación que lamentablemente no se está cumpliendo. Nosotros lo que proponemos desde hace mucho tiempo con la cooperativa es darle visibilidad a esto. Tratamos de darle visibilidad porque, como dice Morro, el vidrio, tengo para mí que vino a reemplazar el plástico, ¿verdad? Al revés, el plástico vino a reemplazar el vidrio. Pero cuando se termina el petróleo, o cuando se deje usar petróleo, el plástico es un derivado del petróleo, ¿qué material va a volver a reemplazar el plástico? El vidrio. Y el vidrio es mejor que el original. De manera que tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que tener visión de futuro, no solamente como recicladores, sino como productores de artículos de calidad, como dice José Luis. Entonces, nosotros estamos con una limitación, como dijimos, que es que lo fundamental para producir vidrio es el horno. Y el horno se compone de materiales muy caros, porque, como dijimos, se funde el vidrio a 1500 grados, eso es una temperatura que está muy por encima de la lava, para que tengan una idea. Y el material, obviamente, corroe a los materiales refractarios que están alrededor. Entonces, son materiales muy específicos, muy caros, los que están en contacto con el vidrio. Y eso hace que para nosotros, hoy por hoy, pensar en un horno como el más chico que puede llegar a tener Catorini, que cuesta 40 millones de dólares, es imposible. Pero sí podríamos llegar a aspirar a un horno de 10 toneladas, como dice José Luis, para tratar de ir cubriendo las necesidades insatisfechas de los pequeños y medianos productores, porque ellos no tienen acceso a las grandes producciones de las grandes fábricas. Y en cuanto al horno chiquito, quería redondear con esto, también es una necesidad de mercado, porque hay mucha gente que, después del 2001, ha quedado sin trabajo, y se ha dedicado a la artesanía en vidrio como medio de vida. Y los materiales que llegan desde el exterior, no sé, una planchita de vidrio del tamaño de una hoja A4, por ejemplo, una hoja para imprimir, está alrededor de 3.500 pesos. O sea, es una locura. No se puede trabajar con esos valores. Y nosotros lo hacemos a partir del vidrio reciclado, con la misma calidad que los vidrios importados, por eso lo hemos corroborado. Hubo artistas que han trabajado con nuestros vidrios y no han notado la diferencia. Y bueno, nos encontramos justamente con ese inconveniente, que es no poseer en este momento un horno como para poder producirlo. Por lo demás, bueno, la capacidad y la voluntad está. En el año 2001 presentamos proyectos en el Ministerio de Trabajo, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, que fue el último que presentamos en el INTI. Y el planteo nuestro siempre fue el mismo. En base para la economía social. En base para la economía social. Entonces, el problema que vimos en el 2001, hoy sigue existiendo, 22 años después. O sea, no hubo solución. En 22 años no hubo solución. Entonces, eso significa que estamos en un déficit. Y un déficit importante, porque vecinos que están hoy produciendo frutillas y quieren hacer mermelada, tienen que ir a comprarle a Rigoló. Y Rigoló le vende 5 millones de envases. Entonces, eso significa que ellos terminan la producción, me muero yo, que soy el originario de hacer la mermelada, lo agarra mi hijo, se muere mi hijo, lo agarra mi nieto, se muere mi nieto y lo agarra mi nieto, y todavía sigue habiendo frasco en el galpón. Esos pequeños productores por ahí necesitan 20.000 frasquitos por año. Hay otros que hacen el lemon pie, también necesitan 200 botellas, 300 botellas. A ese mercado es el que nosotros apuntamos. ¿Por qué apuntamos a eso? Porque son los que más necesidades tienen. Un viñedo no nos necesita a nosotros. Arcor no nos necesita a nosotros, lo tiene a Rigoló. Las grandes empresas de alimento envasado no nos necesitan, los que nos necesitan son los chiquititos. Y a eso apuntamos desde el año 2001. Y seguimos teniendo, en Argentina sigue estando el mismo problema, al contrario, se agravó porque hasta el 2008 nosotros abrimos fábrica de vidrio. Después no se pudo abrir más. Se necesita del apoyo estatal para hacerlo. Uno de los problemas más grandes que tiene el vidrio junto con el acero es el gran desperdicio de energía que se utiliza. El mayor costo en la producción de vidrio es lo que sería hoy el gas. A partir de eso, en el 2011, la cooperativa 11 de junio, sus 10 miembros de la cooperativa, empezamos a estudiar todo lo que son residuos. Todos los residuos, no uno, todos los residuos. Y llegamos a la conclusión que podíamos bajar mucho el costo del combustible haciendo combustible alternativo. Entonces, lo primero que desarrollamos fue el biodiesel a partir de aceite de cocina usado y grasas animales. Y lo hicimos, lo hicimos por el 2013 hasta el 2019. Hacíamos 3.000 litros por mes. Y lo usábamos nosotros en las camionetas nuestras, en los vehículos nuestros. Decían que no se podía. Sí se puede, ¿cómo no se puede? La camioneta me dice, la camioneta que andábamos nosotros nos decía, el combustible es bueno, ¿por qué? Pues se me pinchaba en la rueda, se me jodía el embrague, se me caían los vidrios, se me caía la puerta, pero lo que era inyección, seguía andando bien. A partir de ese momento, empezamos a trabajar sobre gas metano a partir de los residuos orgánicos domiciliarios. Sacamos gas metano. No conforme con eso, hicimos etanol a partir de los azúcares y de almidón. Y nos salió. Como no nos alcanzaba con eso, hicimos gas pobre. Y el gas pobre pudimos destilar muy poco, pero pudimos destilar del gas pobre, que es gametano, con un poco menos de potencia que el gas del GLP, pudimos destilar metanol. Entonces, no conforme con eso, seguimos, hicimos una producción de hidrógeno. Seguimos sin estar conformes. Seguimos sin estar conformes y dijimos, vamos a probar el plástico. El plástico es petróleo. Y del plástico, que nadie más puede usar, porque ya es una mezcla total de plásticos. Ustedes calculen que cuando se arrancaron los plásticos, arrancaron con un plástico, y después se siguieron haciendo más plásticos, quedaron siete, y dentro de esos siete hay un montón de subdivisiones. Pero hay unos plásticos que no se pueden usar más, van en tierra. De esos plásticos se salen canasta, querosén, gasoil, parafín y carbón de coque. Todos combustibles que nos pueden servir para fundir el vidrio. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer una fabriquita de diez toneladas, un hornito de diez toneladas para sacar seis toneladas por día, podríamos abastecer a un montón de pequeños productores, entre botellas y frascos. Esa es la propuesta nuestra desde siempre, generar trabajo genuino. Yo no quiero ver más cartoneo en la calle sin que ganen plata buena. Hoy el vidrio, Rigolón no sé cuánto lo está pagando. La verdad no tengo ni idea, porque es el único que lo compra. No hay otro. No, es el que pone el precio, y bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí por lo menos me pasa que cuando yo reciclo en mi casa y saco las cosas divididas en bolsas, la gente se lleva todo, pero al vidrio lo dejan, porque evidentemente es un peso muy grande que tienen que cargar y el costo, lo que le pagan, no justifica el esfuerzo. Entonces ese es un gran problema también. Gabriel y Morro, si me permiten, estamos ya sobre la hora de cerrar la exposición. Me parece que sería pertinente ir haciendo un cierre con algún dato que ustedes quieran aportar, pero sobre todo me parece muy importante para que quede grabado los datos de contacto de la cooperativa, algún mail, algún teléfono celular que ustedes puedan dejar para que quienes vean este video y deseen recurrir a los servicios o a la tecnología que ustedes utilizan, lo puedan hacer. Bueno. Vale, yo no me acuerdo. Sí, el mail es vidrioyenergias, todo junto, arroba gmail.com, vidriosyenergias, arroba gmail.com. La dirección de la cooperativa es calle 148, número 1517, en Berazategui. Y un teléfono puede ser el mío y el de José Luis, el mío es el 11-58-48-6606. Morro, mandá el tuyo. Estás muteado, morro. Y si yo no me llamo nunca, ¿cómo voy a saber mi teléfono? Creo que era... No aparece Hugo ahí porque yo no me lo acuerdo. Ya lo paso yo por acá, hace un cierre, morrito. Y ya dejamos, quedamos, cerramos la grabación y no nos vamos, quedamos en reunión todos juntos. Recuerden que en 15 días tenemos la exposición de la cooperativa Proyecto Armiga de Bunquillo, Córdoba, que se dedica a la recuperación de la poda y a los residuos verdes urbanos. Dale, morro. Bueno. Hay que tener en cuenta siempre que el vidrio se puede reciclar eternamente, que no es un residuo, es una materia prima, y una materia prima de más calidad que lo que se saca de la cantera, el cuarzo y la arena, o el feldespato, o los calcáreos que se utilizan. Para los colores y usan óxidos, que eso sí hay que seguir sacándolo de las canteras, o se pueden fabricar. Y que hay que darle la posibilidad a los pequeños productores que tengan la cantidad de envases que necesitan. La meta nuestra es esa. No tenemos otra meta. Queremos vivir, queremos generar trabajo, y trabajo genuino, y que no vaya más a entierro, ni que se muela el vidrio para hacer arena, porque estaríamos desperdiciando un material muy importante para el futuro de la humanidad. Así que bueno, por ahora muchas gracias a todos, y nos encontraremos en otro encuentro, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias compañeros y compañeras, muchas gracias a la cooperativa 11 de junio, recuerden, yo dejo de compartir la pantalla, detengo la grabación, pero no nos vamos, así ustedes ahora pueden interactuar, y hacer las preguntas y comentarios que juzguen convenientes. Muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo en la próxima entrega.